Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida Hola, soy Leo, tú debes de ser Nancy Quiero ser una mujer de mundo Qué buena añada Es del minivan Es una broma Pero qué pasa contigo, el auténtico tú Yo soy lo que tú quieras que sea Pareces una especie de santo sexual ¿Eres de verdad? En este último mes me he sentido más viva y más empoderada que toda mi vida Eres la única aventura que he tenido ¿Cuántos años tenía la persona más mayor con la que... 82 ¿82? Sí ¿82? Nancy Vale, ya me encuentro mejor Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo Suscríbete, dale like aquí abajo Venga, no tardes Dale like Y Chau Chau Gracias.